¿Qué es el Vórtice Ensamble? La experiencia de convivir con otros músicos y luego llevar esa experiencia a compartirla con el público, a estar en un escenario es única y es para lo que muchos nos dedicamos a esto, para estar compartiendo nuestra música desde un escenario con un escucha, con un público. Pero la suma de gente, por ejemplo, te conté, ¿no? De un patrocinador que se sumó, así yo colaboro. Ese tipo de cosas, ¿qué es lo que tú ves con este tipo de acciones? Pues se agradecen muchísimo porque realmente gracias a estos, llamémosles, mecenas modernos, podemos seguir activos, podemos seguir operando, podemos seguir creando, podemos seguir interpretando. Ahora, desafortunadamente por la pandemia, pues no podemos tener tantos invitados, pero ciertamente estamos muy, muy agradecidos con cualquier persona que ya sea desde el punto de vista económico o con algún tipo de donación o simplemente con apoyarnos e ir a nuestros conciertos, ya está colaborando con nosotros. Gracias por ver el video. 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 y... 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 Música 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 Hola, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Ortiz y soy una de las personas que colaboró con el proyecto del Convite. He estado en estos días reflexionando hacia donde nos dirigimos como el mundo en general, porque eso está pasando en todas partes. De nada sirve tener una vida agradable si no tienes una veta artística, algo que te comunique con la creación. Y bueno, mi esposa y yo acostumbrábamos mucho ir a Bellas Artes, nos gustaba ir mucho a exposiciones. Por un tiempo eso ya fue imposible de hacer y es cuando te das una idea de lo importante que es tener ese remanso de conocer el arte, de conocer expresiones creativas de una persona que posiblemente no comulgues con sus ideas al 100%, que te abre la visión para otros mundos, para otra forma de pensar. Entonces, yo creo que tenemos la obligación todos de colaborar en el mundo y en específico pues en este proyecto. A mí me gustó mucho cuando me lo platicaron porque es un pequeño gesto para algunos, en el que podamos ayudar a que otros puedan desarrollarse y mantener viva esa tradición o esa forma de vida que de repente se les fue arrebatada sin nosotros darnos una idea de todo lo que está cambiando alrededor. Créanme que detrás de ustedes hay un grupo de personas que estamos muy felices con lo que ustedes hacen desde tiempos atrás y que para nosotros es muy importante tener esa perspectiva que tiene el artista. En la medida de lo posible vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas y pues convino a todos a que en la medida de lo posible también puedan apoyar a los artistas. Muchas gracias a ustedes en realidad por todo el trabajo que hacen, por hacer de nuestras vidas algo bonito. Yo les agradezco. Gracias.